Deforestación masiva en el sur de Quintana Roo está repercutiendo en el calentamiento global y en estas olas intensas de calor que se han tenido en las últimas semanas, advirtió el profesor investigador y presidente del Consejo de Vinculación del Instituto Tecnológico de Chetumal, Jorge Mezquita Garma. Sobreyó que se debe de iniciar con un programa permanente de reforestación, pues es evidente que hay zonas en el sur del estado, como en Bacalar, donde hay una deforestación increíble a manos de los menonitas. Tener más conciencia, en todo caso, de las acciones que podamos emprender para mitigar este tipo de cosas. Bueno, la depredación de la selva en cualquiera de su naturaleza, en cualquiera de sus vertientes, sin duda, sin duda nos afecta considerablemente. Recordemos que los bosques son los pulmones de nuestro planeta, recordemos que los árboles son fábricas de oxígeno y al mismo tiempo basureros de bióxido de carbono. La gente se está muriendo literalmente por las altas temperaturas que ya se están dando en el planeta. Entonces yo creo que no es un tema para analizar y comentar a la ligera. Estamos ya en una etapa de emergencia climática, en donde si no se toman acciones reales, medibles, verdaderas, bueno, ya vemos lo que puede pasar en una mucho mayor magnitud. De no hacerse nada, las temperaturas en el globo terráqueo seguirán subiendo y las afectaciones serán mayores conforme pasen los años. El investigador sostuvo que este efecto de calor que se ha sentido en las últimas semanas puede empeorar si no se generan programas permanentes de sembrado de árboles en zonas, sobre todo, donde se ha vuelto árida por el corte de árboles para pasar al tema de la agricultura. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.